Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de los frutas, amor del pasado Ven, 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 ven Cuando vayas, cuando vayas, mi vida no andas en mi vida, si no te vayas conmigo. Por el que viva la fortuna de mi destino, en el destino del que está parado, lo vimos hasta allá, lo vimos por yo, no se vuelve bajando, que es posible con el cuento de libertad. Por el que viva la fortuna de mi destino, en el destino del que está parado, lo vimos hasta allá, lo siento en ti. ¡Bombodeíos! ¡Bombodeíos! ¡Aquí y la torre ha perdido heidad, si no! ¡Bombodeíos! ¡Bombodeíos! ¡Aquí y la torre ha perdido heidad, si no! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos